¿Qué es la biblioteca? ¿Es una familia que son tarancóneros, siempre tan vinculados, a pesar de estar algunos fuera, siguen en contacto con los otros? El alma más recóndito del alma es Tarancón, porque siempre lo hemos oído a nuestros padres, los Rius, que adoraban Tarancón a los nueve hermanos. Yo soy hijo de Herminia, que es la tercera en orden de edad, la tercera de los Rius. Y mi madre lloraba cuando hablaba de Tarancón, porque por circunstancias de la vida, la mayor parte de ellos emigraron, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Marciaron de Tarancón por circunstancias profesionales, incluso económicas también, o algunas. En fin, mi abuelo, el padre de los nueve hermanos, José Rius Fernández Marcote, fundó el Colegio de Nuestra Señora de Rianzales en Tarancón en el año 1880. Sobre la poesía o los poetas del siglo español del 39 en México. Entonces, la importancia de todos ellos, entre las que se incluye, por supuesto, los Rius. Y ahí pues ya es el tema. Cultura es la familia que culturalmente deberíamos estar todos Tarancón unidos para que el nombre Rius figure mucho más recalcado siempre. E intentar la máxima difusión de la obra cultural de todos los miembros de esta familia, porque, como digo, cada uno de sus miembros tiene muchísimas aportaciones a la cultura. Tengo un poco la experiencia con ellos sobre la familia Rius, ya que hace poco que tengo la suerte de estar con algunos de ellos en México, y contar un poco la investigación que estamos haciendo sobre folclore tarancónero, y la importancia que tuvieron los Rius con el cancionero y la base del folclore popular, que son ellos los que empezaron a promoverlo. ¿Qué has descubierto? Pues muchas cosas, lo único que así era... De una manera breve. Pues estamos intentando enlazar el folclore que se hizo aquí en Tarancón en la época, junto con el que se hizo en México, sobre todo por parte de Luis Rius Zinón, con los cancioneros que nos llegaron luego en los 70, a través de los discos del Candil, y que el Caño Gordo y otros grupos seleccionaron y promovieron también. Así que es un poco la base del folclore que nos queda, y que el Caño Gordo lo sigue transmitiendo muy bien. Lo único es apoyar todas esas ramas que quedan ahí, del Caño Gordo, de Sotanillo, de La Rondalla, de mucha gente, pues apoyar ese trabajo y a lo mejor dejarlo un poco más actualizado, o con documentos que la gente luego pueda tirar de ellos, que pensamos que es lo que falta un poco.